Le pedía a los que me voy a apoyar a Verónica, mi cariño es que me ayude con esto para que los desahoguen por favor. Iniciando a partir de eso los estudios estos que tienen proyectado. Aprobada la dispensa del abituracimiento de todos ya que se publicó previamente el citatorio para esta reunión, el cual queda a su voto. Los 15.600 en servicios generales que es nuestro capítulo más fuerte, 9.395.189. Lo del atlas de riesgo, ¿qué nos acaba de hacer con atlas de riesgo, Rosita? De parte de nuestra, hay un intermedio y no se ha hecho. No, pero para la gestión. Sí, es legal cuando es un particular. Ese es el tema. Hay una señora ahí que no... Y la forma de parte de la estructura vial que ya está terminada y que puede ser utilizada para la gente, sobre todo que viene del norte de la ciudad. En el caso de Mojaví, es una inversión muy, muy, muy grande. Que no se tiene lo reconozco. Muy bien. Si no hay alguna pregunta, comentario al Congreso del Estado, ¿Dónde es el Congreso del Estado el que aprueba a la gente? ¿Dónde es el municipio? Este es el proyecto para que ellos terminen desarrollando. También están otros proyectos que hemos hecho ahora en el tiempo. Y básicamente hoy tenemos ya más de un millón de visitas. Gracias.